¡Hola familia! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz jueves! Según ustedes no es un bliquito de semana, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más? Ya, ya, ya dijeron. Pero feliz jueves, espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien, que hayan amanecido súper bien, que hayan amanecido bien, salud. Algunos que hubo otros que tal vez con gripa por el cambio de clima, ¿verdad? Pero es normal. Entonces lo importante es que estén bien, que estén con salud, que su familia esté bien. Y dicen por ahí, el resto sale sobrando. Me dijeron un cargador de mi reloj. ¿Este señor? ¡Ah! ¡Ah, no! Lo dejo aquí. ¿Ustedes creen ese señor? ¿Cómo se...? Mi papu es... Puras fallas, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a ponerlo a cargar. Y por eso se descomponen las cosas. Este no tiene entrada. Se pasa, don Paco. Pero, bueno, déjenme decirles que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a ir nuevamente a Ciudad Altamirano. Y ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen, familia? El día de hoy me van a hacer pruebas de maquillaje. Y ahí con nuestra amiga, ahí luego allá con ella vamos a... Les voy a dejar toda la dirección, el nombre de ella, el número de teléfono para los que son de ahí, de Ciudad Altamirano. Pues vean el trabajo de ella. Ella tiene su estética, es nueva en su estética. Y pues, este... Ella se ofreció, cuando ella supo que yo me iba a casar, me mandó mensaje y me dijo, Oye, baby, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu madrina de peinado y de maquillaje. Si me permite, si me dejas, dice, yo quiero serlo. Yo de, ay, pues, ¿quién soy yo, verdad? Para decir que no, para oponerme, para poner oposición. Entonces, este... Pues vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo me miro ya maquillada y peinada. Porque no siempre me van a ver así toda fea, ¿verdad? Siempre despeinada, toda brujilla, no. El día de ayer también me aplicó un tratamiento de células madre. Creo que sí me dijo que se llamaba. Creo que sí. Y ella quiere que me crezca mi cabello porque dice que tiene ideas, bastantes ideas. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué pasa. Me siento emocionada, me siento contenta. Y vamos a ver, pues, qué sucede. Aquí anda mi guache, mi hijo. Para las personas que no saben qué significa guache. Guache es, este... Pues, digamos que sinónimo de niño, hijo, chavo, este... ¿Qué más? Mocoso. Son sinónimos. Ajá. Pero, pues, ahí está mi guache. Él bien despenado. Ahí. A ver, quítate de ahí. ¿Quítate de ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Quién está ahí? Vente para acá. Ven. 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 Salúdalos aquí. Diles hola. Ah, no. Hola, no. Puedo hablar, ¿verdad? Pero el gobera en su idioma. Él dice hola, ¿cómo están? Suscríbanse. Bienvenidos al canal y dale like. Veo casi un muñeño. Pero yo que sí. Ven. Si ahorita lo hace... Es porque es que sí. Ay, chiquitita. Ay, mi niño amargoso. Ay, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Me lo trataron más y pidió, ¿verdad? Sí le hizo. Ustedes no escucharon, pero sí le hizo. Entonces, antes de irnos a Ciudad Altamirano, tenemos que ser nuestro que ser como siempre. Porque hoy llega mi familia. Hoy llega mi tío Muchu. Se me va a hacer, la verdad, se me va a hacer conocer a Ailey. ¿Se llama Ailey? ¿Elei? Ailey. Me confundo en los nombres. Pero se me va a hacer conocer a esa hermosa bebé, esa hermosa bebé, esa hermosa niña. Que la verdad, yo la miro en los videos, cómo habla y cómo se expresa. Y digo, wow, mis respetos para esa bebé. Este, habla como si fuera una persona grande, como si fuera un adolescente. Y digo, wow. Entonces, le digo a mi mamá, ayer que veníamos de Kutzamala. Ahora, le digo, ya me imagino con ella andando para allá. La voy a traer en las ferias, la voy a andar. Aparte que también es una muy buena excusa para andar en las ferias, ¿verdad? Porque próximamente ya va a estar la feria acá en Mejucos. Yo creo que ya el día de mañana. Como el día de mañana ya va a estar acá en Mejucos. Y este, ya vamos a ver qué tal se pone. Quiero llevarla, quiero que vea, quiero pasearla. Quiero que ande para allá y para acá. Entonces, vamos a ver qué tal se pone. Este, espero no defraudarla, dicen por ahí. Si tienen una ideología de mí, una idea sobre mí, espero no defraudarla. Y pues, que le queden ganas todavía de venir. Y pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, me siento muy emocionada. Vamos a, le voy a preparar el cuarto para ellos. Ya que, este, pues vienen los dos. Quiero que estén cómodos. Y no crean, y no me gusta que digan ustedes, ¡Ay, no, la quitan, la sacan de su cuarto! No. Yo les dejo mi cuarto por voluntad propia. Ya que, pues, quiero que ellos estén cómodos en nuestra visita. Y aparte, no, no quiero que lo tomen a mal. Pero a mí de la cama y el sofá, me encanta el sofá. No sé por qué, pero está muy cómodo. Entonces, este, no me salgan y me digan, ¡Oh, ya no! ¿Por qué siempre le tienen que quitar el cuarto a Vivi? Eso no está bien o déjela, ¿no? No, eso lo hago por voluntad propia. A mí me encanta dejárselo para que ellos estén cómodos, estén a gusto. Y, pues, les voy a arreglar el cuarto para ellos. Es que, familia, no empiecen a decir cosas que no, ¿verdad? Gober, ¡deja mis zapatos! ¡No te metas con mis botines porque vamos a tener serios problemas tú y yo! Entonces, vamos a... Quiero arreglarles el cuarto para ellos. Vamos a cambiar de cobijas. Vamos a dejar todo listo. No les voy a mostrar lo del que hacer, solamente les voy a mostrar ya que esté todo terminado. Y, bueno, me siento muy contenta. Se nota, yo creo que se nota. Me duele mi pie, ¿verdad? Por el golpe que me di. Pero, bueno, eso no hay cosa que no tenga arreglo. Eso creo. Entonces, nos vemos al ratito. Quédense conmigo el día de hoy. Espero que este video sea de su total agrado. Y, bienvenidos a todos y a cada uno. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ya estamos aquí en camino ¿Qué tienes? Estamos aquí en camino Vamos para Ciudad Altamirano ya Ven que yo les dije que hoy no los iba a cansar Hoy no les iba a mostrar qué hacer Pero sí hicimos nuestro respectivo Qué hacer cada uno Hoy yo lavó los trastes Los lavaste muy bien Pero si ya te puedes casar Cuando te conviene Pues ya vamos para Ciudad Altamirano Hay unos cuantos pendientes que hacer Este Hoy El día de hoy Me voy a juntar también con el señor Que nos va a arreglar el salón de la boda Ya Prácticamente la verdad Está muy muy bonito Yo creo que está muy bonito La forma en la que lo queramos arreglar ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te hacía? ¿Te gustó? Sí Pero bueno Vamos a ver qué tal Y pues creo que vamos a hacer también el contrato de una vez Para Tenerlo todo como Más o menos como apartando con tiempo Porque ya ven que el tiempo pasa La verdad Pasa demasiado rápido Ya estamos a finales de diciembre Y vamos a pasar allí con Karime Vamos a ir a recoger unas ¿A apagar o a recoger? Creo que a recoger Unas cremas y las vamos a apagar También Creo que van a ser a Coppel Arreglasaron las camisas que a este guachi no le quedaron Y Creo que ya Y ir a la estática Claro Nada más que le voy a mandar mensaje a la muchacha Porque me iba a recibir a las dos Yo le digo que si me podía recibir a las tres Ya le llegó el mensaje Espero que lo vea Y a lo mejor si me lo cambie Pero vamos a ver qué Qué es lo que sucede en el transcurso Y vámonos Nos vamos allá en Ciudad Tamirano Nos vamos con mucho cuidado No se preocupen Gracias Miren este Me paré ahí en Kuzamala Ahí con nuestra amiga Karime Y le compré a mi mamá Las cremas que Pues ella usa para su cara Aquí están Entonces Este ya está Pollo quiere aquí un ceviche Vamos a probarnos aquí con nuestro amigo el chino Van a Sí, ahí están Ahí con nuestro amigo el chino La verdad me da mucho gusto por ellos La verdad su negocio le fue muy bien No tiene de camarón y de pescado, ¿verdad? Sí Y campechano, ¿no? Sí, sí Hay también pesadillas, de camarón ¿Vale? No, ya no quiero más Y jarra Pero esos demoran un poquito Me podrá Tiene campechanos así de Sí Me da uno, por favor ¿Qué es como grande? Ah, grande ¿Catese vos, jarra? Por favor Sí No, tenéis que me acabe No, te lo dan aquí Es autoservicio Sí, es autoservicio Ellos lo traen aquí ¿Te quieres bajar? Bájate Pero te lo traen aquí Pero no me quiero poner los zapatos O sea, es una hora de viaje Y ahora va a ser peso pluma En bejucos ¿Tienes peso pluma? Ay, va a haber una hora El 25 de diciembre Los desposados Y Abby no me ha invitado A ver Me urge enplacar de aquí Al sábado A mí también, hermano ¿Verdad? Los que ponenme Me dicen Me urge enplacar de aquí Al sábado Y mira mi pelo Y no me echan nada Necesitas un corte ¿Te lo damos? Me levanto De dos lados Me voy a cortar Para que crezca Perdí mucho pelo Este mes Que mi madre se fue ¿Por qué? ¿Te atrasaste? Yo creo que sí Ay, es una cosa Que hagas eso Oye, me presume Esos chinos Yo no más tengo uno ¿Se ve? Sí Imagínate que te lo jalen De aquí Porque aquí No más que duelen De aquí Puras fallas contigo Puras fallas ¿Cuánto? ¿Quién toque? ¿Cuarenta? ¿Ciento cuarenta? ¿Cien sesenta? Puedes tú ¿Cuánto? Sí Ah, está usando mi dinero Así que chiste Sí, la verdad Sí ¿Está contado? Sí, ¿qué les vaya bien? Sí ¿Qué tramposo eres? Esto pues solo es medio caro Cuando hacerlo contigo La neta, sí ¿No ves que es campechano? No, es grande ¿Por eso? No ¿No son muy baratos? No Los chicos son más baratos Yo creo que lo subieron Pero está muy bueno La verdad Está bien Y el ceviche chino De aquí a Salguero Los mejores Son bien ricos Es para mis paisanos Que vienen para acá Y tienen ganas de un cevichito Vayan ahí con nuestro amigo el chino La verdad Recomendadísimo ¡Suscríbete! 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 miren vamos a ir a una boda, por eso me fue que me maquillé vas a ir a la boda o no vas a ir nada más que vamos a ir a Coppel vamos a comprar el regalo vamos a cambiar, pero es bien temprano también, se quieren ir a poner en las mesas igual que estos que están aquí parados nada más y este vamos a comprar el regalo y ya nos vamos por la casa, lo único que vamos a hacer pues va a ser llegar, cambiarnos e irnos también es probable, es muy probable que mi prometido pues va ahí, vengase ahí con nosotros, pero vamos a ver, ahí pues estén bienvenidos, están invitados, yo los invito, ustedes tienen conmigo, son mis invitados porque yo tengo invitación, entonces acá el que invita puede invitar otros 10 y ustedes son un montón entonces nos vamos acá en Coppel miren hay algo que queremos contarles ahorita, dicen por ahí para accidentes, en un ratito la mera verdad y por culpa de ellos la pagan otros, nada más porque uno va atento a lo que es el carro, este, si no ahí casi también nos toca, iban este carros adelante de nosotros en la glorieta y entre esos carros iba una moto en medio, entonces yo no sé, la verdad yo no sé cómo estuvo, la moto quería salir de la glorieta yo creo que la moto se quería salir así como hacia el camino de Cejoyuca y este, pero ese estaba a la mitad, o sea también que tanquea ese muchacho y en eso casi el del carro se lleva de la moto, el del carro se para de frente, o sea se frena, o sea de golpe, el carro detrás del carro se frena de golpe, yo para no pegarle al carro me freno del golpe y no, este, había mirado detrás de mí, este, estaba un trailer, y el trailer casi me pega, y yo dije, ay Dios mío, tanto pero el hombre ahí, un accidente nada más por gente que ni siquiera sabe manejar bien, hombre, unas fallas, por eso me he dado mucho cuidado, por eso dice mi pan, que en este mes hay muchos accidentes porque una, hay muchísimos carros, dos, hay personas, yo no digo que sea buena para manejar, o que sea experta porque ninguna de las dos pero si me, si la verdad se me detiene un poquito, pero hay personas mero que son muy inexpertas, y aparte como que les vale cheto lo demás y por culpa de esas personas, la andan pagando otros, ahí casi, 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 la andaba pagando yo, el carro de adelante, y el otro carro y todo por culpa, es un chacho, también que está entiado, pero bueno, yo no más quería contarles, pues eso, o sea, no más el susto, que casi ya apoyo si casi vino el accidente, yo apoyo, tú, y vas a hacer el accidente, pero bueno, ya este, nos vamos para la casa y pues, vamos bien, gracias a Dios, ya nos vamos a, vamos a llegar, nada más nos vamos a cambiar, nos preparamos, y nos vamos a la fiesta así son los planes, esperamos en Dios que pues todo salga bien, y nos vemos allá en la casa miren, compramos jícama, jícama con chile, para aquellas personitas que dicen que les encanta la jícama, yo mejor van a proceder y compramos un agua, el agua de avena con fruta, avena con fruta, ¿verdad? y podría casi estar abajo porque eres así nos vamos a la casa bueno, familia, ya no les grabé nada, en absoluto, nada, 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 les grabé este, llegué muy, pero muy cansada llegué bien tarde, llegué como a las como a las doce y media, más o menos llegamos allá de la fiesta siendo honesta, no les quise grabar este, estaba bien a gusto, estaba bien cómoda, convenga les voy a mostrar una foto para que vean pues que para que vean que si fuimos si estuvimos allá un ratito se puso muy bueno, la verdad, se puso muy muy bueno felicidades para Yami siendo honesta, se miraba muy hermosa se miraba muy muy bonita muchas felicidades para ella y pues ahora y a su esposo espero que siendo honesta, que sean muy muy felices y bueno allá también les espero yo en mi boda entonces ya no les pude grabar absolutamente nada este tengo ahorita la verdad un dolor en mi pie me sigue doliendo la la herida de el golpe de la varilla y este como estuve con con tacones yo creo que me las tomé un poquito más pero me duele bastante ando un poquito cojeando pero pero ando bien algo que dicen por ahí hay que parentar que seamos mujeres empoderadas aunque nos ande doliendo el pie verdad entonces este nos vemos el día de mañana el día de mañana ya llega mi tío llega mi hermano y pues vamos a ver que hacemos espero que se queden con nosotros se queden el resto del video y vean que es lo que vamos a hacer con mi tío Mochu con mi hermano y pues nos vemos el día de mañana que tengan una bella noche y sobre todo antes de que se me olvide que tengan una feliz navidad no sé cuándo vayan a ver este video pero deseo de todo corazón que tengan una feliz navidad al lado de todos ustedes queridos cuídense mucho y nos vemos el día de mañana hola nuevamente miren hoy nos toca salir a nosotros una carrera vamos a ir a comprar el regalo de navidad mi regalo de navidad bueno van a ser dos uno para mi y uno para para mi novio entonces vamos a salir aquí de algún tío acá está mi prima como va a ser que ya ya la verdad ya agarró más confianza ya ya anda más platicona poquito nada más no es que es normal o sea yo entiendo es normal viene llegando es un lugar extraño aunque uno lo mire en los videos no es lo mismo ver en los videos que estar ¿sabes? entonces vamos a ir ahorita a Ciudad Altavirano y pues se nos hace tarde vamos a pasar ahí a Cuxa Mala vamos a vamos a ver qué hacemos vamos a hacer algo y el día de hoy también pues yo creo que ya son los ocho más días de la feria ahí en Zacapuato ya si no vamos un ratito pues ya ¿cuándo vamos? sí ¿bueno o mañana? no, mañana ya no me van a ver nada ¿ya mañana no me van a ver nada? no, ya me van a ver nada porque el inicio de feria acá es el domingo y los juegos se empiezan a mover para acá entonces nos vamos acá vamos a ver quédense con nosotros vamos a ver qué hacemos y pues vamos a ver qué tal sale este ideito aquí ya compramos coquitos nada más que el mío salió de pura agua eso nada más no era media cuchara es un cuarto de cuchara explíqueles qué es media cuchara muchos no saben media cuchara en un coco quiere decir que el coco no está ni duro ni muy duro ni muy tierno es un nivel bueno digamos que algo intermedio para que se lo puedan comer suavecito ya están soltenidos ese muchacho ya lo conozco hace años ¿cuál es el día? yo creo que ese que yo tenía unos 14, 15 años 14, 15 años ya tendrá ya tendrá como unos 10, 9 años que lo conozco a él a su papá a sus hermanas con chile con chile ¿verdad? sí por favor con chile ¿verdad? sí mi gente vamos para el tamirano ahorita y este ¿a qué vamos? ¿a qué vamos? ¿a qué vamos? vamos por un regalo de navidad regalo de navidad y lo voy a llevar este al centro vamos a ver qué tal está decorado el centro traemos a Ailey mi niña pero ya está dormida como la traía atrasada ¿cuánto? serían 70 la otra nomás te voy a cobrar la prueba ok listo muchas gracias pues mira mi gente ahorita vamos a tratar de sacar dinero también porque este no andamos cash ¿verdad? dijeran por ahí no andamos cash dijo misabelita no hay no hay no hay este voy a tratar de comunicar con Jennifer porque como hay una parte que sí agarra señal y hay otra parte que no se quitó a mí se me quitó la señal sí sí no sé qué pasó pero se me quitó la señal ahorita voy a ir familia estamos aquí en el centro de ciudad alcamirano nunca había venido y nunca había visto esto así pero se mira bien bonito vamos a busquear vamos a ver mira si quieres vamos a darle vuelta pues no se ve tan mal a pesar que pusieron las luces todas ahí amontonadas pero todo se ve bien vamos a ver qué hay de comer oh yo creo que va a haber una boda ¿boda aquí? yo siento que sí porque mira ahí está este el carro pero qué bonito se ve bueno no había visto tantas luces hay nieve por si quieres nieve hay no sé qué de ahí ah crepas cheesecake hay hay chamoyadas mango parindo piña fresa piña colada capuchinos hay taquitos hay dulces si mira si es el centro de Ciudad Altamirano no se ve mal si pero yo lo conozco como el callejón de navidad venden pinos luces es una iguana es una iguana nunca viste ese meme que dice uy 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 que iguana tan fea y dice la iguana estarás estarás muy bonito tu hijo del chubis un meme o que si dice el meme pero chis una sorrisita porque tú no eres seria y yo no puedo aprender que chancho tú estás como los policías de Kutzamala tarde no uy pues no que no tengo batería aquí o te lo tomo yo les tomo yo hay una les tomo yo dale pues a ver espérame dejense van en la foto y yo te vuelvo quieres puñalos si quieres vamos por eso que bonito se ve ay pero están haciendo fila mira yo estoy en los aloques dejense ay 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 Las muñuelos están muy ricos. Tenemos que venir a buscar muñuelos por acá porque doña Berta no ha hecho. Es la orden de $40 pesos de dos muñuelos chula y el atolito de $10 pesos el ratito del medio a $20 pesos. ¿Vas a querer atole? No solamente los muñuelos. Yo no los he probado porque se ven bueno. ¿Son además de muñuelos? ¿Quieres memo? ¿Una orden? ¿Cuántos son? Dos. Dos. Llévate la orden y no me hagas tanto de ahí. ¿Tiene aceite? Ah, ¿eso es cierto? Y una flor. ¿Y este qué es? Una paleta. Y un osito. Estos son como stickers. Ya no se ligan. Creo que sí. Y sí, eh. Sí son. Mira, por ejemplo, a mí en lo personal, a mí me gustan que estén los muñuelos pero bien mojaditos. Aunque estén como más aguayitos. Hay personas que les gusta que estén más duros. Hay otros como que hay más o menos, ¿sabes? ¿Tú cómo los quieres? Casi bien mojados. Casi bien mojados. Se me hizo agua a la boca ya. No les ve por la agua, se les ve por los ojos. Se ven buenos de circuito ahí ya. Sí. 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 Hola, ¿me das, este, por favor, dos elotes? Uno que esté tiernito. ¿Te gusta que sean tiernitos o... o duritos? Yo... Es que están... No importa. Que sean dos así como medio tiernitos, por favor. Les dije desde la entrada, ¿verdad que querían elote? Estaba diciendo Vic que tenía ganas de ir elote, ¿verdad? Pero, pues, te... Ya pensaba que elote en base. No, que no lo venden. ¿Se lo venden en base o no? Mmm... Te lo venden como esquite, pero el esquite tiene... Disculpe, ¿qué es lo que tiene el esquite? ¿Cómo? El del vaso. Ajá, el del vaso. El esquite, ¿qué es lo que trae? Ah, este... Trae... Este... Pues en granito y se le pone mayonesa, polvo y chile. Pero hay algunos que le echan como... No sé cómo se llama, pero que le echan agua. Ah, el juguito. ¿Eh? El juguito, dije. Ajá, ¿pero qué es lo que tiene ese juguito? No, pues es la pura, este... No sé cómo se cosa y el... Ah, porque a mí me los han dado diferentes. Muchos le llegan echadas a como el pasote. ¿Cómo qué? El pasote. Ah... Y hasta chile como rebanado. Ah, claro. ¿Así lo que es? No. Ah. Nomás le quería preguntar. Ajá. Porque a mí me gusta nada más el elote como rebanado y en el vaso. Este... Entonces, ¿quiere el... ¿Cuánto le te vas a hacer? 50 dólares. ¿Vamos a subirnos allá arriba? Sí. ¿Onda ahí? Allá. Allá. No. ¿Se quiere subir? No. Si quieres, va. Ahí también se puede tomar foto. Ahí. Ahí está mi banca arriba. Lo el lines. ¿No? Neocl pliego. No. Miren familia aquí Ya están probando los buñuelos ¿Están ricos verdad? Sí raro los buñuelos que a mí me gustan pero están bien ricos Mi respeto para la doña Y también estaba vendiendo atole de grano ¿Atole de grano? Sí, pero... Blanco sin azúcar y sin sal Ajá Yo ya he probado el atole de grano y la mera verdad no ¿No? No me convenció pero nunca lo ha probado ¿Quieres probarnos ahorita? Nos vamos a parar y llevar la mera Te voy a volver a pedir Solamente sin quedar para probarlo Ajá que te voy a dar la prueba Ajá Es que vamos otra vez acá con la doña Este es el atole de grano Yo lo he probado una vez Solo una vez en mi vida con una señora De ahí este... No me acuerdo de donde es Pero rumbo a Bejucos Lo estaba haciendo desde cero Es muy laborioso este atole Es el famoso atole de grano Igual que este Igual, igual lo probaste Sí, pero aquel era salado Salado, este no tiene nada dice Dice que ese no tiene azúcar y no tiene sal Pruébalo ¿Te gustó? ¿No te gustó? Si no te gustó se vale, si te gustó se vale Por ser atole está bueno Pero no tiene azúcar Está como simple Pero está bueno Pues que este puedo pedir uno Si quieres que le eche azúcar Ahí le puedes agregar azúcar al le gusto Pues yo creo Ah, sí ¿Entonces qué? ¿Sí pasa? Sí, sí pasa Pero está bien Entonces está bien ¿Quieres más para pedirle? O si no, así se ve No, al menos que tú quieras Ok Pero ya está bien A ver, pruébalo No tiene azúcar, no tiene nada Está ahí como para que acompañes No más Ahí como el quince de tu tío abierta Pero este no tiene nada No, mi mamá no sabe hacer ese atole No, del otro de piña A ver, pruébalo ¿Te gustó? ¿No te gustó? Es atole, no más ¿Te gustó? No, di la verdad ¿Te gustó o te gustó? No te gustó No te gustó No Bueno Ahorita pedí otros dos Dos órdenes para llevarla ahí a doña Berta Están bien ricos, la verdad Es que si vienen aquí a Tamirano Vean aquí con esta doña Pero están bien buenos Bien mojados Bien mojados me guise, ¿verdad? Sí, por favor No me los podría echar como en un vaso así Aunque me cobre el vaso ¿Te los pongo juntas? Sí Sí, por favor Estos no los vende solos así, no más que leche de azúcar Sí Dime ¿Qué pasó? Compré ahorita dos órdenes de buñuelos para llevarle a mi ma, a mi pa ¿Por qué creo que está mi chico? Y Eli me dio su elote Eli me dio su elote ¿Sí? Pero ya se lo acabó Así que vámonos Que ya se nos hizo su tarde Y creo que vamos a pasar a la feria Pero la feria está chiquita Lo más voy a pasar, ¿eh? Sí, ya vamos a pasar Ahí nomás voy a dar una vuelta Si ahí dice que es un gran juego Ya me subo con ella ¿Cuál es el problema? Va a terminar bien María, la verdad Pero ¿Cuál es el problema? Cuca mala dice Ajá Aquí es Cuca mala Esas letras dicen Cuca mala Ahí ya se leen ¿Sí? Aquí es Cuca mala de Pinzón, mi gente Para los que no conocen, ¿verdad? Cuca mala de Pinzón Ahorita venimos del Tamirano Cuca mala de Pinzón Ajá Y ya estamos aquí Ahí está también el niño No, todavía no lo ponen ¿Todavía no lo ponen? No, mira, todavía no lo ponen No, mira, todavía no lo ponen Está bien ese reino Tengo esta, mira Tengo esta, mira El del elefante, bájaselo por favor El del elefante, bájaselo por favor ¿Esto? El elefante es este No, si quieres este Este es conejo ¿Esto es conejo? A ver, dice el elefante Por favor Y este es el elefante A ver, chécalo Esperen Aquí trae fleas No traigo yo nada Ah, mira, saliste con suerte De algo ¿Qué más? 100 ¿Entonces eso? Sí ¿Qué es eso? No Apúntale, pues mi amor No 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 Miren, estamos aquí En el puesto de patita Y vamos a comer... Los taquitos Ya, de una decenada. ¡Aww, qué bebés! ¿Por qué dices? Es el frente de la niña. Que es casi como mi edad. ¿Sí? El gorro de él, le mueve las orejitas. Es un elefantito. ¿Va qué se, mi amor? Y prende luces. Enseñame. Tiene que ver cómo prender luces. Te lo compró a tu tía, vive. ¿Qué le gusta? ¿Va a hacer ruido? ¿El perro encendió? Sí. Ah, sí. Ah, sí, sí, ya. Ahí está. ¿Y el otro tequila? Es difícil de encontrarnos adentro de los botones. ¿Qué tal? Estás agarrando ya la confianza, ya. Ya era hora. Pero miren, los taquitos de mi WhatsApp. No se queda pesan. El plato no se queda pesan. No. Pero es taquitos. Son taquitos de mi rica. Y te viste. ¿Y gracias? Que son los míos. Ajá. De semana. Sí, de semana. Sí. Las dos salsas están bien ricas. De mi preferencia, la verde está deliciosa. La verdad, sí. Sí. Mamá, mi amigo, ¿algo de tomar? Aquí. ¿Pero qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar, mi niña? Agua. ¿Agua? ¿Agua natural o qué es agua de sabor? Agua de sabor. Hay de horchata, creo que de guayaba. Espérame. Patita, ¿de qué tienes agua de sabor? ¿De horchata, guayaba y pepino polimón? ¿Tienes sandía? No, mami. Horchata, guayaba y pepino polimón. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres que está bueno? La guayaba a mí se me hace que está bueno, ¿no? Mira, prueba la de horchata. La guayaba ya está buena, ¿no? Sí, está rica, está buena. Gracias, Shadow. Sí. Ese es el horchata. ¿No te gustó? Sí, me gustó. La de guayaba, ¿cómo se dice? ¿Quién hace guayaba? Ajá. Patita, ¿me puedes dar una guayaba, porfa? Y una de pepino. ¿Y una de pepino? Bueno, pero nosotros vamos a cenar buen provechito para todos. Que me los bendiga y nos vemos, pues, otro día porque ya este vlog aquí termina. Cuídense mucho, si este video les gustó, no se olviden suscribirse. Y suscribirse al canal de MentirMunchu, que lo encuentran como BenitezVlogs. 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 BenitezVlogsFamilia. Antes era BenitezVlogs, pero lo cambiamos porque pensábamos que era muy largo. Y para que vean aquí a mi guacha, aquí a mi tío, a su esposa allá y a Violetita. Y yo digo, va, Violet, me encanta. Violeta. Ajá. Yo a mi playa. Violeta sí que anda en Dallas, mi hija. Sí puede. O primeramente yo, se va a salir para el otro año, nos la podemos traer. Junto con la mamá también. Sí, para que ella venga. Pero la mamá tiene miedo de quedarse aquí en México. Bueno. No pasa nada. Bueno, muy bien. Nos vemos, pues. Cuídense mucho por ser bien y no se les olviden suscribirse a ambos canales. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.